Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren en esta ocasión presentándole a la cría de Misagapornis, es el primero que sale, pero hay dos nidos con crías. Él todavía tiene un hermano en el nido y mi sorpresa fue que una caja que no estaba revisando aparecieron crías igual de la edad de este, entonces al parecer ahí tengo otros dos o tres crías que no tenía contemplado hasta ahora que salió la mamá también y el papá y vi que en el nido estaban los bebés, pero ya eran bebés grandes, yo creo que ya no tardan en salir, son hijos de una amarilla con un color así como oscuro, casi negro, entonces ya es bonito que me están reproduciendo, es la segunda vez que se me empiezan a reproducir, tengo cuatro nidos ahorita, dos con huevitos y los dos con crías, más aparte el papá de esta cría que les estoy presentando ya tiene cuatro huevitos, ahí tiene todavía el otro hermano de este Agapornis, pero no se lo quiero quitar hasta que ellos salgan, según la indicación que me dio Javier, el creador de ninfas y Agapornis aquí en Lagos, él me dijo que no se los molestaba hasta que ellos los aventaban para afuera, para que se puedan defender de los grandes porque sí, sí los tratan de picar en las patitas y ellos tienen que aprender a volar para que no los lastimen más y así anda solito, miren, pero ya tiene tres días y anda, de repente se junta con los papás y le dan de comer, pero pues ya tengo, creo que tres ya confirmadas que ya vi, en el otro nido vi uno que se dejó ver y estos dos. Entonces, pues me da gusto que se me estén reproduciendo, miren, ahí está el papá, vino a ver a su cría, él es el papá y miren, luego vino a defenderlo para ver qué le estaba pasando, entonces sí me los están cuidando, miren, el verde es el papá, miren, ese verde es el papá y el que tiene el pico así como negro es el bebé y es la diferencia que tiene entre un adulto y un bebé, el adulto ya tiene el pico para cuando vayan a conseguir algún ave también de Agapornis, que se den cuenta que el sinónimo de que son jóvenes es el pico negro y después se va pintando pues amarillo cuando ya son adultos, miren, él es el papá y si se fijan en el pico de los dos. Bueno, que estén bien y gracias por ver nuestros videos, compartir y denos like, recuerden que se van a suscribir porque yo soy de aquí del lago, si necesito que me apoyen para seguir creciendo, ya somos cuatro mil, es bonito llegar a los cinco mil, así como fue bonito llegar a los cien, que fue mi ilusión, llegar a cien suscriptores y gracias a ustedes y a toda la gente que ha confiado en el canal, he ido creciendo, tanto ahorita en los videos de comida, antojándoles lo que estoy comiendo y con lo de ahorita con mis Agapornis, también ya voy a empezar con la reproducción de lo que son periquitos, ya tengo una pareja que una sobrina me trajo un macho y tres hembras que yo le había regalado de aquí de rinconcitos de lagos de moreno a ella y pues se llenó de muchísimas crías y me trajo tres, me lo regaló, entonces pues hay que reproducirlas, hay que volver a empezar a reproducir para también presentar los videos y cómo es que empiezo a reproducirlos, los Agapornis, me da mucho gusto que ahorita se me estén reproduciendo los Agapornis y pues tenerles algo que presentar y pues he entretenido yo también aquí con lo de las crías y miren ahí está la cría y pues logrando algo y que la naturaleza se reproduzca, a veces sí da sentimiento que se me salen, ya en una ocasión se me salieron y en otra ocasión también me aparecieron cuatro malitos y se me murieron, no me di cuenta que les estaba pasando pero ya los encontré pues mal, entonces nada más cuidarlos y hasta ahorita ya se me están reproduciendo y pues no me desanimé, son fallas que tiene también la misma naturaleza y pues no se lo explica uno porque es que pasan las cosas, pero ahorita lo que sí no les está faltando es la alimentación, les estoy poniendo muchísimo lo que es la semilla de girasol, el ampiscle y elote, el pan bimbo también para que les tengan que comer y pues sí está funcionando puesto que empiezan a reproducirse, el secreto para que se reproduzcan es que no les falte la comida, que tengan comida en abundancia para que ellos sientan que sí pueden reproducir y que es el lugar adecuado para reproducirse, puesto que no les va a faltar comida a sus crías, yo ya lo experimenté en esta vez y sí me funcionó, entonces trato de tenerles mucha semilla, el ampiscle y pan suficiente para que ellos sientan que es un lugar adecuado para ellos y para empezar a reproducirse, porque si no ven las condiciones de alimentación, ellos también mejor no reproducen, son bien inteligentes. Bueno amigo, pues gracias por suscribirte, que sigas con nosotros, un fuerte abrazo y saludos si no estás aquí en Lagos de Moreno y que estés bien.